El móvil de Urbana TV se acercó hasta el barrio de Parque Avellaneda. Estamos en frente del local El Irreversible, perteneciente a la organización de La Cámpora, donde en la madrugada del 27 de abril se produjeron unos disparos de bala contra este local, lo que produjo una conferencia de prensa de las organizaciones que forman parte del Frente para la Victoria, para repudiar lo sucedido. Repudiar a aquellos que cobardemente y escondidos y en el anonimato realizan estos actos que quieren ser intimidatorios y que no lo van a lograr, y exigir a las autoridades nacionales, desde donde creemos que se fomenta y se alienta esta actitud violenta, agresiva, de escraches, de ataques, de agresiones hasta físicas, que paren un poco la mano, que verdaderamente construyan una Argentina de diálogo, de armonía, de buena onda, como pregonaron tanto, y reclamarle también a las autoridades judiciales que actúen con más celeridad, que investiguen. Este es el segundo hecho que ocurre en esta unidad básica, es la segunda vez que amanece con agujeros producidos por tiros de bala en su frente. Hace muy poco tuvimos que lamentar otro hecho tremendo, que no se transformó en una tragedia por pocos centímetros, en un local de nuevo encuentro. El 27 de abril fue el segundo episodio que sufrimos acá en la unidad básica irreversible de la Cámpora. Estábamos en el primero, cuento el primero para poder relacionar con este. El 27 de febrero pasado estábamos adentro de la básica realizando trabajo militante, y recibimos un impacto de bala en la vidriera. En lo sucesivo aparecieron otros casos también que fueron ataques hacia la política, hacia otros locales políticos de otras organizaciones. En principio nosotros pensamos que era un hecho aislado, pero a partir de estos nuevos hechos pudimos hacer la relación de que esto era un ataque a la política claramente. La semana pasada, lamentablemente, sufrimos otro nuevo ataque, dos disparos en el frente del local, por suerte esta vez no estábamos adentro, pero lo preocupante es que lo que tal vez parecía algo aislado, después tal vez sí lo relacionamos, que dijimos, bueno, puede haber sido un momento de calentura de alguno, bueno, parece como que agarra una cuestión crónica, y eso ahí ya hay que poner un toque de atención, porque la verdad es que estamos preocupados, no porque vamos a dejar de ser política, porque eso, al contrario, vamos a ser cada vez más política, estamos preocupados por nuestros compañeros, para que no les suceda a nadie, nadie que tenga que lamentarse una desgracia, o que a algún chico que esté, alguno de los hijos de los compañeros que a veces suele entrar a las básicas, les pase algo. Entonces, la realidad es que estamos preocupados por nuestros compañeros. La política la vamos a seguir haciendo cada vez más y cada vez más fuerte. No les conté lo que había pasado, éramos cinco en la unidad básica en ese momento, les avisamos a los demás, y si vinieron, éramos diez después. Y la actividad que íbamos a hacer entre cinco, la terminamos haciendo entre diez, es decir, que el efecto fue motivación, bronca, reflexión, pero siempre todo para adelante, duplicar, triplicar, lo que haga falta. Acá al país no se lo van a llevar puesto ni con engaño ni con violencia, y nosotros eso lo tenemos claro, porque ya tenemos grandes maestros que nos enseñaron cómo hay que pelear desde la paz y desde la tranquilidad, pero con la misma constancia y perseverancia que ellos. Néstor, Cristina, Perón y Evita, así que no va, los compañeros están muy motivados. Queremos hacer un llamado a la sociedad, más que nada para que reflexione sobre cuál es el rol de los partidos políticos y de los locales políticos. En un local político no se comete ningún delito, simplemente se trata de generar conciencia colectiva y se trabaja para la libertad. Entonces, desde ese punto de vista, apostamos a que la sociedad debata cuál es la función de los locales políticos y que a partir de ahí se avance, como se está avanzando en un montón de otras situaciones. Los trabajadores son los que toman la aposta, son los que salen a manifestarse, a partir de sus organizaciones, aunque el gobierno no haya respuesta. En un momento ese nivel de organizaciones, ese nivel de debate va a generar el cambio que necesitamos. Ya creo que es tiempo de poner esto de conocimiento de la gente para denunciar esto y para evitar que vuelva a ocurrir y exigirle a las autoridades nacionales que calmen un poco, que bajen un poco el tono y a las autoridades judiciales que aceleren y que investiguen, porque ya son varios los hechos que se vienen sucediendo en la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país de un crecimiento de la violencia política que no queremos que vuelva a la Argentina. Así que haber recibido de vuelta impactos de bala en un local partidario, no podíamos dejarlo pasar por alto sin denunciarlo, sin repudiarlo públicamente y sin ponernos al lado de los compañeros que todos los días están acá colaborando con el barrio, ayudando a la gente y participando en política. Es un lugar noble que queremos rescatar una vez más, como un lugar importante para la juventud, para los vecinos, un lugar desde donde se puede construir y ayudar a mejorar las cosas y esa es la política que nosotros reivindicamos. Son hechos lamentables, propios de los tiempos políticos que estamos viviendo, donde hay un gobierno que todo el tiempo genera contenidos de que la política es algo malo y que trata de incentivar o fomentar que la población no participe. Todos estos hechos que parecen aislados se vienen dando a partir del 10 de diciembre de la asunción del nuevo gobierno, donde creemos que hay un contexto político y social que habilita la locura, ya sea organizada o desorganizada, de ciertos personajes que le tienen miedo a la democracia, le tienen miedo a la libre expresión del pueblo y una unidad básica, como lo dice la palabra, es un lugar donde los vecinos se unen para pensar en cómo transformar su realidad. La violencia política lo único que genera es mayor violencia. Nosotros vamos a responder pacíficamente, con más militancia, con más participación y denunciando cada uno de los hechos. Y esperamos no tener que lamentar la muerte de nadie. Sí, hacemos un gran llamado de atención a toda la sociedad y a todos los sectores de la política de que la violencia sólo genera violencia, que van a tener que aprender a convivir democráticamente con aquellos que pensamos diferente y nosotros no estamos de acuerdo ni pensamos de la misma manera que el actual presidente o que la actual fuerza que gobierna la Argentina. Pero lo expresamos en forma democrática, lo expresamos en forma electoral y lo expresamos a partir de la participación ciudadana. Bueno, en el caso nuestro, que es el partido Solidaridad Más Igualdad, tuvimos en el local de Cobo, Cobo y Curapaligüe, que está en el Bajo Flores, dos atentados en particular. Uno, que es el más significativo, fue en la madrugada del 24 de marzo. Justamente después de que estábamos preparando todo el material para la marcha del 24 de marzo, entraron al local rompiendo la cortina y se llevaron todo el material de banderas, remeras, los bombos, todo lo que estábamos preparando militantemente hasta la una de la mañana, a eso de las dos, tres de la mañana, entraron y se lo robaron. Lamentablemente todavía está en manos de la Fiscalía. Nosotros aportamos fotos del lugar todo roto y pedimos además que, como en este caso, que recién contaba Miguel, en este caso nosotros queríamos también que se dieran las filmaciones de la esquina, todavía no la hemos podido conseguir. A partir del 10 de diciembre del 2015 se instaló un gobierno, lamentablemente, democráticamente, pero lamentablemente con ideas autoritarias y representando una idea de prepotencia y de violencia política que no solamente la expresan a partir de las palabras, porque sin duda que tienen una visión revanchista de la política y además proscriptiva, porque hasta como dijo Cristina, si pudieran prohibir la letra acá del abecedario lo harían sin ningún problema. Además, son las medidas de gobierno que generan violencia, pero no generan justamente violencia de parte del pueblo que es la que la sufre, sino que genera violencia de parte de quienes se quieren autorizados a ejercer violencia contra nosotros que estuvimos 12 años en el gobierno. Porque la verdad que es terrible pensar que volver a épocas que ya no... que uno creía que ya no volverían a pasar, ¿no? Cosas así, hechos de violencia, agravios, por ahí, que inclusive estábamos ahí recién parados y pasaba gente, nos grita cosas. Pero bueno, nada, nosotros pensamos que ya esto no pasaría, ¿no? La verdad que la gente no sabe, no se entera por ahí, mucho por las redes sociales y esas cosas, porque en realidad no se entera. Uno tiene que estar o hablando o informando y la verdad son muy pocos los canales que dicen las cosas como son o que te cuentan cómo son las cosas. La verdad que es triste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!